Hola, buen día. Bueno, ahí algo me pasaba a Damián que estuvo charlando un poco con vos. Contanos qué pasó. Bien, nosotros el día domingo fuimos a la casa, es una hora en construcción, que ya está casi lista, pero bueno, le faltan, digamos, cosas. Fuimos a verla porque nos estaban terminando el parrillero y nos dimos cuenta de que habían ingresado por el patio, digamos, por la ventana que tenemos del dormitorio, nos rompieron la persiana y entraron y nos faltó una bomba de agua. Lo único que dijimos, bueno, lo único que tenían para robar porque no había otra cosa. Acomodamos la ventana como pudimos, porque como era domingo a la noche, nos fuimos y al otro día cuando vuelven los albanines al mediodía, nos avisan de que habían entrado de nuevo por el mismo lugar y bueno, nos robaron todos los cables de toda la casa. O sea, que tenían conexión eléctrica, todo, saltaron todas las tapitas de las luces, todos, todos los cables. O sea que, a ver... Hicimos la denuncia... ¿Cómo? Perdón, Flor, ¿no? O sea, ustedes contrataron que el domingo solo habían robado la bomba, que después volvieron. O sea, ustedes arreglaron la ventana, acomodaron la ventana y después... Sí. Sí, entraron por el mismo lugar. Y nos dimos cuenta de que habían observado todos los cables, o sea, la caja de la luz donde están todos los disyuntores y todo eso, todo había saltado, todo saltó. Todos los cables de la casa estaban todos afuera. O sea, la... Y los cables, digamos, todas las tapitas estaban en el piso tiradas. ¿Ya estaba la instalación lista como para ir a vivir? Sí, sí. Ya tenían electricidad, todo. ¿Hicieron la denuncia, decías? Sí, 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 hicimos la denuncia. Bueno, ahí fueron los de investigación. Por datos que nos pasaron, digamos, ya supuestamente se sabe quiénes son, pero bueno, está toda la policía, digamos. No hay datos. Nosotros es lo que nos dijeron, digamos. ¿Están trabajando en ese tema? Están trabajando en eso. Y ayer los de investigación nos avisaron de que teóricamente es nuestra bomba hoy la deberíamos ir a reconocer. Bien. Bien. Pero cables no apareció nada. Me imagino la bronca e indignación. ¿No faltaba mucho para ir a vivir, si me decís tal la instalación? No, no, no faltaba nada. Ahora hay que arrancar de nuevo en eso, digamos. Y estamos hablando de un costo más allá, de lo material, más el trabajo de la persona que lo coloca. No, sí, sí, totalmente, porque fue todo. O sea, de las habitaciones, del baño, de la cocina, de todo. Todas las tapitas de luz estaban en el piso. ¿El domicilio dónde estaba ubicado? El Ceibo y Aguaribay, en una esquina. El Ceibo y Aguaribay, ¿es el barrio nuevo? Es de Vira, bajando tres cuadras, digamos. ¿Tenés idea si a algún vecino le pasó algo similar por estos días? Sí, entraron en la obra de al lado también, pero no encontraron nada. Hay varios, digamos, casos. A una cuadra también, le forcejearon la puerta, pero no lograron entrar. Sí, hubo varios. O sea, son varios los vecinos que están sufriendo, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen la casa en construcción. Sí, 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 sí. Bien. Flor, ¿algo más que nos quieras decir? No, no es eso, como para comentarles lo que nos pasó. Bien. Flor, te dejo un beso grande. Gracias por animarte a contarlo también y ojalá, bueno, alguien pueda hacer algo. Porque todos estos días estamos hablando de esto, ¿no? De hechos contra la propiedad aquí en la ciudad de Morteros. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Un beso grande. Gracias. Chao, hasta luego. Bien, como ya lo decía, ¿no? El domingo le robaron la bomba. Horas después le robaron toda la instalación eléctrica.